¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Catcha World y lo primero que vamos a hacer va a ser clicar la pantalla para comenzar. Empezamos con el tutorial. Ayer os he dado el ejido, tal, tal, igual. Vale. Sáltame esto. Clickeamos la pantalla para ir continuando. Vemos que hemos caído a uno, se ha caído sin dinero. Aceptamos el nuevo juego, vale. Y ahora empezamos la partida. Vamos a hacer clickemos. Voy a legendar y me ha dado otra super rare Catcha Summoner. Ahí lo tenemos. Vamos ahí. Tres, cinco, diez estrellas. ¿Qué está sucediendo? Hola soy Meli. El Hada Alimental. Un Hada Real. Vale. Necesito pelear contra el boss final. Espera que... Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí tenemos etapa uno. Battle. Te voy a enseñar los movimientos básicos. Aquí vemos la formación, parece ser. Tenemos dos tipos de ataque. Usar un ataque básico. Y nos dice que lo testemos. Ahí pegamos un ataque básico. Tasca. Vale. Buen trabajo. Tenemos que obtener una estrella cada vez que atacamos. Y necesitamos cinco estrellas para invocar a un personaje de cinco estrellas. Me dice que ahora atacamos únicamente a uno. Ahí nos aparece a quien le hacemos daño. Vemos que este pega a todos. Este es solamente a quien tenemos enfrente. Este es de esta línea. Y este es a todos. Vale. Excelente. Me dice que tenemos suficientes estrellas. Aquí las vemos. Me dice que lo cliquemos y lo invocamos. Ya ha usado una habilidad. Vale. Que ha acabado con todos. Recuerda esto. Vemos aquí los elementos. Y que le hace más daño aquí. Etapa completada, nos dice. Vamos a por el boss. Desde que usemos las estrellas, vemos que nos las han llenado para acabar con el boss. Empezamos con este. Otro más. Ahí vamos. Vemos que este pega a todos. Como vemos hacen el mismo daño que la formación que pone aquí arriba. Vale. Nos hemos quedado con uno de vida. Vale. Ahí vemos a la aliada. No es suficiente. Que te protegeré, dice. Vale. cero. Vale. Y de ahí salimos. Has sobrevivido milagrosamente. Veamos. Te acuerdas de algo. Vale. Te acuerdas quién eres. Vale. Vale, vamos a elegir Ahora aquí las características Customiza tu personaje Vemos aquí, vale, fe, vale Color de la piel Color del pelo Bueno, color del pelo Tipo de pelo, ahora sí, color de pelo Ojos Color de los ojos La boca Y nombre del personaje Ahí lo introducimos Confirmamos Sí, soy perecita de B De gachas world Vamos a ver Recoge la espada Tal, vale Vemos también que podemos acaltar aquí la conversación Si se nos hace un poco pesada Es solo un juego correcto Bien, sigue un juego Está siendo cierto, vale Bienvenido al mundo De invocaciones Gacha world Vamos a invocar Nada más empezar Yukan gacha for rare units Rare hell Vale Tutorial gacha Clickeamos Todas tres estrellas otra vez Eso es para el tutorial Solamente La próxima vez tendrás más suerte Regresamos Vamos a ver Ahí tenemos las unidades Vale Y aquí podemos Nos dice que podemos cambiar Clickeamos Seleccionamos con este Nos dice que estamos listos Venimos aquí al mapa del mundo Y venimos al Historia 1-1-1 Y aquí tenemos la misión Start Geo Geo Gacha summoner Vale Vamos a saltarla como gestación Y vamos a ir directamente Allá a la batalla Etapa 1 Vemos que son dos etapas Tenemos aquí nuestro TN Tiempo para tu primera batalla Vale Nos vuelve a Decir todo otra vez Podemos clicar en el enemigo Para seleccionarlo Vale Vemos que está en el medio Tenemos pues Menos este de aquí Podemos usar cualquiera De estas habilidades Vamos a empezar pues Por esta primera Tascar Vemos que tenemos turnos Para poder usarlas Eso no lo teníamos antes Ya tenemos al enemigo Prácticamente fuera Ahí vemos aquí Las estrellitas que vamos juntando Nos piden tres También para usarlos No tenemos mucho problema Estamos en la segunda etapa Así que vamos a ir ya Usando las estrellas Vamos con este Le tiro una ola Vamos a ver el daño Que le ha hecho 87 Bueno Hacen por lo menos Más daño que Los golpes normales 317 Ahí estamos Victoria Has ganado tu primera batalla Regresamos Marcamos aquí Para que no nos muestre Más el mensaje Y vemos como hemos Completado ya el tutorial Gacha Vamos a ver 30 10 más 1 Tenemos 35 3 por 1 Pues vamos a hacer uno de estos A ver que nos toca Clicamos aquí en el medio Uno ultra rare Vamos a saltar todo directamente Que me los ponga ahí rapidito Vemos ahí de 3 estrellas 4 estrellas 4 estrellas Super rare Claro Más de 3 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 3 estrellas Otra vez Otra vez 3 estrellas Y ahí los tenemos Bueno Por lo menos Ha tocado uno de 5 estrellas No está mal Vale Veamos aquí ahora Las unidades Unity Party Unity Party Unity Party Pero no veo yo Los que me acaban de tocar Ah vale Estamos aquí Para este lado Ah no No Esto es otra cosa Hay dos de dos O de dos Pero Ah vale 3 estrellas 4 estrellas Y 5 estrellas Vale 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 Y si quieres ir a cambiar uno Por ejemplo Que Porque aquí no va a salir nada De 4 estrellas Pues me sale aquí Estos dos Ah vale Pues a ver Si me deja entonces Poner este No quiero Ahora sí Ahora sí Vale Pasamos a este Vamos con los de 4 estrellas Ahí tenemos uno Vamos al siguiente 4 estrellas 4 estrellas Pasamos a la siguiente Y te ponemos aquí Ahí lo dejamos Por el momento Unidades puestas Hero Beat Tenemos 0 puntos Tenemos que subir de nivel Para que nos den más puntos Seguramente Así que volvemos al home Ni igual Chegos nos dicen Podemos reclamar aquí 10 más Vale Y cerramos esto Tenemos 15 Vale Vamos al wall Tenemos aquí 1-1-2 Mod de historia A meternos en la arena Ahora mismo Es un suicidio Así que nos venimos por aquí Y vamos para allá La 1-2 1-1-2 Etapa 1 Son dos etapas otra vez Vemos aquí En el rango que pegan Esta vez Están todos arriba A la izquierda Con lo cual Este no nos sirve Vamos a ir pegando 4 estrellitas Ah mierda Este no le pega Vale Si le ha dado Al estar aquí No debería Debería de dar Solo por detrás Bueno Y si le doy Este de aquí Tampoco debería Vale Se centra en su fila Pensaba que irá Solamente en el medio Pero vemos que Se permite el cambiar De filas Este simplemente Atacaría una O una y una Vale Perfecto Perfecto Bueno Vamos a ir Son aquí las estrellitas Vamos a sacar Aquí la amiga de 5 Vemos el daño que hace Ahora también Esta de aquí Quedan dos Y bueno Ahora con un golpecillo Normal Ya debería de caer Taca Eso es Ya la tenemos completada Sin problema Tenemos nuestra vida Nos dan 5 gemillas más Wall retreat home Vamos al wall Y nos venimos pues A la siguiente 1, 1, 3 A ver Los dos están atrás Vamos a empezar entonces Con estos de aquí Para acá Para acá Bien Ahora Pues estos Eso es Vale Ya está prácticamente fuera Podemos usar uno de estos Y fuera Pasamos a la segunda etapa Nios guabe Venga Pégala a todos Esto es que él pega a los 3 Y esta otra que él pega a los 3 Tasca Ya están todos prácticamente fuera Vamos a usar esta de aquí Ya está No necesitamos Para nada usar las estrellas Esta la tenemos completa Volvemos al mundo Y volvemos aquí a atacar Start Tapa 1 battle Venga Pégala ahí Tasca Tasca Y otro más Y otro más Por el momento Todas las dos que hicimos Son dos etapas solamente Estamos aquí Ya han cambiado Vamos a usar una de pegar a todos Vale Te toca aquí Eso es Y ahora después Ah no No me da por poquito Y este pega 3 Uff Bueno Pues se ha tocado Y ahora que le podemos mandar aquí Pues 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 Este Bueno fuera Nadia solamente uno Taca Listo Victoria 5 gemillas más Hemos armado el mundo Misión Vemos aquí la 5 Creo que es la última ya Vamos a la 1-1-5 Saltamos aquí la conversación Y vamos directamente a la batalla Etapa 1 Vemos ahí la formación Un poquillo rara Así que vamos a centrarnos en Intentar darla a todos Ahí Estos están fuera Estos ya están en camino Next wave Etapa 2 Bien Vemos que tenemos un montón de estrellas Empezamos pues Con este Pega ya a todos Zasca Vamos a ponerla arriba también Que pega aquí a todos Quedan estos dos Usamos la habilidad De este Y ya debería de estar Ahí lo tenemos Completado Esta vez tenemos Una tercera etapa del boss Vale Están todos en fila Así que vamos a usar Estas de aquí Y ahí los tenemos todos Victoria sin problema Ninguno 5 gemillas más Regresamos Saltamos la conversación Y vemos que hemos completado El primer mundo No nos tocaría el segundo Vale Vamos a ir a home A ver si nos han dado algo nuevo Por aquí Vamos aquí a archivos 10 gemillas más Cierra tema esto Con lo cual Podemos venir a gacha otra vez Y aquí invocar a otros 10 Caga rápido Speed up Otro más Vale El juegazo Tenemos dos buenos Nuevos para poner en el team Vamos a hacer cambios otra vez Vamos aquí dos de cinco estrellas Vale Pues eso Regresamos Venimos a las unidades Venimos a los de cinco estrellas Como vemos Solamente pueden ser de tres Cuatro o cinco estrellas Y pues nada Venimos hasta aquí Y cambiamos pues Por ejemplo por este Y tú te toca a ti cambiarte por este Ahí los dejamos Vemos como van aquí En los niveles Mientras Al hace completa Las dungeo Estos como todavía no he hecho nada Pues se mantienen ahí 30 tn De 7, 44 Según van a ir subiendo de nivel Ya irán mejorando Y nada Nos tocaría continuar con la bata Entonces Vemos aquí Archivos Tal, 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 tal Voy a venir al mundo Vemos aquí Bueno No sé si entrar a la arena Podemos darle Start Es un poco suicidio Creo yo Pero bueno Versus Catalina Nivel 3 Vale Bueno, parecido Vemos ahí nuestro personaje En el otro A pegar Vemos ahí la vida que le sacamos Eh, ya está usando habilidades Tan pronto Pues Vamos a ver esta Joder Que fogonazo le mandó La habilidad especial de ella Se la hace pillado Como ha querido Vale Y bueno En principio nada más Ahí se queda Nos vemos chavales